Una vecina del loteo Las Margaritas nos va a contar acerca de este inconveniente que están teniendo, bueno, puntualmente es una calle que está intransitable. Sí, ¿qué tal Valeria? Sí, en realidad es la única calle, como podrán ver, que queda así siempre. A ver, yo no puedo decir que no vengan a arreglar, vienen a arreglar, es más, todas las semanas están arreglando. El problema es que mandan a los chicos solos a arreglar, que no saben, que no tienen ni idea, y como podrás ver, dejan toda una montaña en el medio de la calle, y las dos partes de los costados, pasa esto, que queda el agua aparte, esta agua que está acá va a quedar una semana entera, porque no se va para ningún lado. O sea, acá lo único que hay que hacer es hacerle un desagote, que está en la otra esquina, que lo hicieron hace un año, dos años, pero bueno, si no nivelan la calle bien, para donde tienen que ir. Lo que pasa es que, como yo siempre digo, no tienen que venir los chicos solos, tendrían que tomarse una mañana, media mañana, 15 minutos, los ingenieros que trabajan en la Muni, para ver cuál sería la solución. Acá, en la otra cuadra, pusieron piedra, bueno, nunca más tuvieron problemas. Acá, mirá, esto es siempre. Yo, en la puerta de mi casa, ni de un lado ni del otro, puedo, se puede estacionar nadie. Yo trabajo en mi casa, y acá la gente no se puede estacionar, se tiene que estacionar como ustedes, arriba de mi pasto, porque no hay manera de estacionarse en la calle. Te decimos que tenés pasto, si no tendríamos que dejar los vehículos, tal vez, en otro lugar. Bueno, eso me ha pasado en eventos familiares, que la gente tiene que dejar el auto en la plaza y venir caminando, porque acá no se puede. Pero eso no es el problema. O sea, acá hay muchos chicos que se manejan en bicicleta para ir a la escuela, y no pueden salir, o tienen que dar la vuelta por otro lado, andan con la bicicleta colgando, porque no hay ni siquiera ni vereda comunitaria, nada. Acá es la nada. Y eso es lo que pasa. Bueno, y viendo el tránsito, muchos manobreando, porque uno ve que esto se torna de alguna forma pantanoso. Claro, bueno, ese es otro problema. Como vienen y arreglan a cada rato, o sea, cada 15 días tiran brosa, esto se vuelve cada vez peor. Es peor el remedio que la enfermedad, porque si lo dejaran asentar, por lo menos en algún momento, qué sé yo, el terreno mismo buscará su forma. Pero vienen y ponen brosa nueva, ves que lo que está todo movido... Es que se nota que hay una parte que incluso está nueva. Claro, entonces eso es lo que hace que los autos se queden, que los chicos en bicicleta se caigan, o si no, otro problema que estoy teniendo, eso personalmente, que la semana pasada casi me muero, como la gente no puede pasar, ¿qué hace? Agarran de calle mi vereda. Entonces pasan autos por mi pasto y salen para allá. Se nota porque vemos que está la marca. No, entonces lo que yo tengo que hacer es estacionar mi auto acá para que la gente no me utilice la vereda de mi casa como calle sustituta cuando no se puede pasar por la calle que debería estar en condiciones. Yo no estoy pidiendo ni que nos hagan asfalto, ni que nos hagan nada. Que hagan el trabajo bien, pero para mí el problema es ese, que mandan a los pobres chicos solos y no nadie que sepa realmente que les pueda decir cómo lo tienen que hacer. Ya cada vez que vienen dejan más montaña en el medio. Esto que está acá es impresionantemente profundo porque dejan una montaña en el medio. Bueno, Laura, yo no quiero saber lo que debe sentir la bronca, la impotencia, porque además el circular tan cerca de tu casa debe provocar también inseguridad porque los vehículos... Sí, pero aparte uno quiere cuidar el frente de tu casa y que te estén pasando con los autos por la vereda, la verdad que molesta bastante. Bueno, gracias por tu testimonio. Y bueno, para hacer asfalto acá tendría que tener más gente en la cuadra o ir ya a ir pagando porque existe esa modalidad ahora que vos tenés que pagar con tus demás vecinos un porcentaje y después se aplica. O sea que estás lejos del asfalto. Muy, muy lejos del asfalto. En todo sentido, digo, ni que llegue ni tratar de hacerlo porque... No, no, pero hay otras soluciones intermedias. No sé cómo se llama la otra calle, esta es ruda, la que sigue. Porque pusieron todo piedra, hay camiones en la cuadra y sin embargo no pasó nada y lo solucionaron así. No entiendo por qué acá no hacen otra cosa. Yo creo que el problema es que yo creo que ni el intendente ni nadie de los que están en el gobierno conocen calle Los Andes entre Steven y Ruda, la verdad. Porque si no verían que acá se podría hacer otra cosa y no necesariamente asfalto, pero háganlo bien. O sea, no sé, dejen de hacer montaña en el medio o no pasen más. O sea, viste, por ahí yo prefiero que hasta que no pasen nunca más para arreglar. Porque cada vez que arreglan esto se hace cada vez peor. Y llueve media hora y acá el agua va de un lado al otro lado de la vereda. Claro, ahora ya pasaron varias horas que dejó de llover, es como que entre los que han pasado se ha desparramado. Sí, pero el agua pasa de un lado al otro. Y el problema son los chicos en bicicleta, no pueden salir. Encima ahora ya como han hecho más pozo acá, el agua ya se vino a la vereda, así que antes los chicos podían pasar por acá y ahora ni siquiera eso. Agarrar por otro lado. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes.